El camina despacito, queda pisando al sol buena En su brazo doblan y te voy a cuidar de la charla Luego pasas por la calle con los chalas de suena Y también que sos el niño, pero le pido la pena Soldadito marino, conociste a una sirena De esas que dicen que quiero sin ganar la tarana Mi esposita, la torre no suena Sin saber cómo ha venido, ya ha cogido la tormenta El quería cruzar, nos pareció olvidar a su sirena La verdad no fue difícil, cuando conozco a Mariana Mi emoción, creyente Escobiste a la más guacă, y a la menor Presta, te voy a cuidar de la esperanza ¡Suscríbete! 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 ¡Ven porque se está buscando! ¡Ven porque se está buscando! Gracias por ver el video. Nunca fui lo que no pude ser, y pudiera ser que solo soy lo que he podido. Soy el halcón que ya no quiere ver, y aprendió a ponerse la capucha él solito. Alguien mueve el cascabel, pero esconde el veneno y los colmillos. Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos. De escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber decirlo. De apretar el corazón, de aflojar de la cabeza los tornillos. Hey, vosotros que me veis, decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita un rey, temiendo aquí un bufo? De apretar el corazón. Un criterio firme como una lápida, una gruesa capa de cemento. Todo se borró al pasar la página, hubo una explosión por cada intento. La razón la encuentran los culpables, la verdad se queda en el camino. Ya no queda un corazón donde refugiarnos, de nosotros mismos, de nosotros mismos. ¡Hey, vosotros que me veis, decidme quién soy yo! ¡Hey, ¿quién necesita un rey, temiendo aquí un bufo? Y cada vez que me miréis, si me encontráis solo una vez, solo una vez por cada vez. De cada vez que digo, que es tan fácil perder la vista como la mirada. Si nadie nunca recordará, si todo hubiera sido nada. Y aunque es todo lo que crees, nunca es solo lo que ves. Y vas naciendo cada vez, y cada vez, cada vez. ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Gracias por ver! 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 Además empezaron la calma a mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender Y el colegio un poco me enseñó Si es por esos libros nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar mi casa por el dejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui un poco de anuncia Todo lo que sé Me enseñó una bruma Miras, no ves que por dentro estoy en miras Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convierte en feliz Claro, lo digo diferente Digo raro Ya no sé si el mundo está al revés O soy yo el que está cabeza abajo Y el colegio un poco me enseñó Si es por el maestro Nunca aprendo Nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota A caer y a dieta La casa por el dejado A perder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui un poco de anuncia Todo lo que sé me lo enseñó una bruma A perder dormir cuando tú no estás a mi lado Me estás sorriando Me estás sorriando ¡Gracias! 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 ¡Más duro, mujeres! ¡Corillo! ¡Mujeres! ¡Corillo! ¡Mujeres! ¡Corillo! ¡Mujeres! Ok, está bien. Ok, a ver si toda esa gente está encendida. ¡Alcayo! ¡Mujeres! ¡Alcayo! 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 ¡Alcay! El que no brinque, sácalo del corillo. ¡Mercia! Yo lo que quiero de esa chica, mira, es su confianza Pequete nena y correte la salsa Lo que quiero de esa chica, mira, es su confianza Pequete nena y correte la salsa Yo le digo a las nenas que están en su casa Que saca porque aquí me la sota Tú me la sota y yo le digo a las nenas Que están en su casa Que saca porque aquí me la sota y sú me la sota Ok, ahí hace un poco de calor Quítatelo, quítatelo, quítatelo Me permiten Enseñale el pelo power Ok, quiero ver, quiero ver algo Quiero ver algo Los boricuas con la mano arriba Los boricuas con la mano arriba No hay liga Gritan wow 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 Oh, che Esta gente está encendida Ok, ahora me interesa Buenas noches Vamos a pasar hoy en esta noche No hay liga Vamos Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y la muerte ya tiene que caer, no lo dejaste Deje de morir, deje de grado, deje de grado Deje de grado, no lo dejaste Algo de cada uno sin tus abrazos, ahora sé que nunca lo ves Algo de cada uno sin tus abrazos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción Tu destino dices, ya está escrito, el día tengo que escribirlo yo Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto Al final de todo lo que me quiero, es la canción que estoy cantando Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. Gracias. No. 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 Ya no tengo más que decir, solamente puedo pedir Un poquito más de tu amor, diez minutos más, por favor Ya no tengo más que decir, pero quiero estar más cerca de ti Quiero despertar con tu voz, y ahora que te vas, ¿qué hago yo? Gracias La lluvia Ese súper aplauso para mi querida amiga Rosales Los mejores años de nuestras vidas Las mejores lunas adoran miel Tus manos traviesas nunca se olvidan Tu boca impaciente sobre mi piel Siento dentro que se acaban mis días El siguiente héroe caído puedo ser No quiero leyendas de valentías Ni medallas por cumplir con mi deber ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, saliendo fuego, cavando trincheras y techo de menos ¿Y qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, saliendo fuego, cavando trincheras y techo de menos Para toda esa gente, gracias que soy yo Los mejores años de nuestras vidas Se los estoy dando, no sé a qué o a quién Emboscado en una misión suicida Esta puede ser la última vez Que te hable, que te escriba Que te llore, que te diga Te evane mi vida por morir a tu lado Y grítale al viento que fui un mal soldado Que te hable, que te escriba Que te llore, que te diga Te evane mi vida por morir a tu lado Y grítale al viento que fui un mal soldado ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, saliendo fuego, cavando trincheras y techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, saliendo fuego, cavando trincheras y techo de menos Toda esta mi vida, a diez mil kilómetros de tus besos Y techo de menos Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Mirando al cielo, no sale Lejos, extremadamente lejos de tus besos Intentando en manos cazar las estrellas con los dedos Echándote de menos, tu carita de melocotón Tu boca, tu pelo, haz Mirando al cielo, implorando un tiempo muerto Al dueño del universo Pa' que escuche mis besos y me mande De regreso directo a la tierra del fuego A tu cama, llamar con besos de que no sé Me enveneno aquí sin mí Extraño tu presencia, carnívoros de tu esencia No levanto ausencia, que las balas del infierno Del infierno, y ¿qué hago aquí? Cabando trincheras y techo de menos Si techo de menos Si techo de menos Si techo de menos Muchas gracias. ¡Gracias! Tan lejos de la poesía, todas las palabras que te quiero decir, se me rompen enseguida. No me quedan flores, me arrancaron la raíz, se pisaron las semillas. Me di cuenta tarde que te perdí por pensar que te tenía. Creo que los bares se deben abrir para cerrar la serie. Y todas las noches me acuerdo de ti y te olvido cada día. Vuelvo a ser un loco para sobrevivir a la locura de la vida. Muchas veces la cabeza y a menudo la nariz y una voz que me decía... Déjate llevar, si el alma te lleva, duele el corazón cuando te lo dejas. Cerca del final, donde todo empieza. ¡Gracias! 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 real, entre fuegos artificiales por este pueblo y palomas que nos ven pasar, y todo lo demás también, parecía el cielo porque estabas conmigo, todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien, por lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel, y todo lo demás también, puedo presunir de poco, porque todo lo que toco se rompe, te presté un corazón loco, que se dobla con el viento y se rompe, yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira, para robarte un tal vez, el fuera de juego era evidente, y en la frente me escribí tu nombre, por primera medida, y todo lo demás también, puedo resumir un poco, porque todo lo que toco se rompe, te presté un corazón loco, que se dobla con el viento y se rompe, y todo lo demás también, puedo presunir de poco, porque todo lo que toco se rompe, Hablo de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe Y todo lo demás también Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video